Tenemos 18 adultos, de los cuales 9 son masculinos, el resto femeninas. La verdad que estamos bastante bien. Obviamente son personas mayores que están en estado de vulnerabilidad. Sobre todo nuestra residencia se caracteriza por esto, porque aquí la persona mayor que ingresa es alguien que no tiene recurso o es de muy bajo recurso. Pueden, algunos generalmente tienen su obra social, que es PAMI, pero bueno, no hay familia que se haga cargo o no tienen una vivienda digna en la cual estar. A veces son personas mayores que están en situación de mucho abandono y soledad. Entonces, aquí se evalúa todo eso. Nosotros contamos con un equipo técnico en la residencia, que todos los martes se hace admisiones, ese es el día de admisiones, de 8 de la mañana a 2 de la tarde, y el equipo técnico evalúa eso. Todos los días los adultos tienen una actividad distinta. Entonces esto nos permite que ellos puedan recrearse, que puedan pasar por distintas vivencias, desde el recuerdo de una música hasta la ejercitación física.